Hola, hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Yo más o menos he podido sacar el video porque he estado bien malita con mi asma visiblemente más gordita porque he estado con corticoides y todo eso Bueno, este este es el video que no me traje a ASMR Whispery una chica que tiene muy hermosa muy hermosita Bueno, la primera pregunta ahí era creo que ¿cuál fue como los cruces de la ASMR? Yo creo que en un video anterior lo dije, es un video de googleando vino así para dormir desde el 25 llegó a una chica que se llama Dachi que es Chirena fue por ella que descubrí la ASMR y ahí me gustaron ya muchas más muchas más porque realmente me hacía dormir bastante o sea, me hacía dormir más fácilmente en el otro local perdón cosa que no, no normalmente yo no no logro dormir muy muy bien que digamos bueno ella fue Dachi la chica Dachi la segunda pregunta la segunda pregunta creo que fue no me acuerdo pero voy a hacer la de esa vez la segunda pregunta es ¿quién es tu youtuber favorito? ¿qué hace? en realidad tengo muchos varios y tengo a la que ya no está ahora que realmente me encanta los videos dicen de Jale Carmen o Jale que no la conocen ustedes ella no se ha cambiado no se porque que pasaba hay una película que me encanta Actualmente, primero me gustaba la G, luego la mediquité, como yo latino, ahí se va de psicología, me parece un canal muy bueno Bueno, este video, este chico fue colombiano, es muy bueno, muy buena separatista, yo lo encontré cuando recién tenía creo que como un amigo A la hora de 14 mil suscriptores, a la vez, yo hice consumidora de ACBR que hace años de técnica sin presión Bueno, relativamente con los años, tranquilo Bueno, ¿cuál es tu tiger favorito? Mi tiger favorito es esto Me encanta lo que son sonidos bosquiosos Y me encanta el tapito que hacen Me relaja, me relaja demasiado Gracias La señal también me encanta También me gusta cuando... No hay que me evita Esto Este sonido Me encanta, me encanta, me encanta Y este de la tijera Me encanta Me encanta Y este sonido de agua agitándose mi spray Esos son mis favoritos Ahora, ¿quién es tu acerretista favorita? Como lo digo yo, no tengo una en especial Tengo muchas que son muy buenas Unas con canales gigantes o si otras canales como los míos Que son pequeños Por ejemplo, me gusta Hasty ASMR La considero muy buena acerretista Solamente como el Shocking tiene pues La gran cámara o el gran micrófono para que escuchen Y se escuchen más cosquillitas en el cerebro Luego me gusta Estefania ASMR Que me hizo una colaboración con ella Hay varios chicos y chicas del señor que me gusta Bueno, también ahora es la pregunta A ASMR dice Yo escucho Aries Uno de ellos es Hola ASMR Es una hija de suscriptores de mi canal Pero yo la encontré por casualidad Porque me gusta todo lo que es Como muñequitas Todo se encuentra frente en los videos Ustedes saben Luego este es Scottish Blue Pero se llama esta señora Creo que es de Polonia También me ha suscrito a este canal Y también hay otra señora que ya no saca videos Que se llama Julia Ben Que también ya sacó todos sus videos Y se los enviaron para ella Es por algo que es para un Para los emperantes Son las personas que me gustaban Escúchame en inglés Ahora tengo algunos canales Que son ingresos de comida Hay una que se llama Lady Sensation Que es muy graciosa ella Es una chica forena Que es muy graciosa Que es muy graciosa Que es muy graciosa Y también me gusta El inglés ASMR Carole Que es una chica Que es todo de maquillaje Que me encanta Que hace maquillaje De marcas importantes Como Sephora Como de la forma gay Como de The Ever Star Diferentes marcas En color En color Ponto Hace de marcas Este De Estados Unidos Mayormente Porque ya se lo En Estados Unidos Carole ASMR Señor Dicho Es una chica muy joven Que es muy grita Ella Me gustan sus tutoriales Pero en ASMR Y después Y después También hay otro Asi-Maracista En inglés Que me gusta Que se llama ASMR Power Que es en inglés También me parece bueno Es hombre Que no escucho muchos ASMR Es hombre Algunos Sí en español En inglés Casi lo escucho Pero en español lo hacía mucho más a Pani ASMR a Kemi ASMR también a ASMR estaba escuchando un chico que era colombiano que que tenía que haber alargado primero y luego se lo cortó para recuerdo bien el nombre a ellos cuándo me encantó es muy tierno es una persona muy tierna se levanta bien sencilla y otra pregunta que opinas del ASMR sexual la verdad me da igual si quieren hacer ASMR sexual es verdad que creo que no hay si, no hay creo si y si hay pues yo creo que en la ocasión es un video y como notizan sus videos porque Youtube ya no deja que poner diferentes tipos de videos han sacado muchos de Youtube por eso la verdad que de la enfermedad sexual creo que no es por ejemplo un día vi una chica española que no recuerde donde tampoco es yo soy malísima para como me gusta pero dijo de un chico que se llama al primer capital no se que quiero bueno eso dijo de un video que ya lo fui a ver hice un poquito no como que subió de tono pero nada me da igual si lo hacen si no lo hacen es un problema un problema de cada uno de hacer lo que quieran volar a nuestro canal si quiere hacer eso que lo haga son libres de hacer lo que quieran ya no me meto bueno en castellano no es nadie pero que es un hombre que me gusta mol es chico muy bueno que hace muy bueno me gusta suana cnr que es un hombre chiquipaño que es de todas las comestinas porque es muy llamativo y yo les gusta pues por el usar su canal por motivos también que es de de youtube o sea que cosa el problema es que el hijo es su ultimo video y bueno este otra pregunta con quien harías una colaboracion bueno yo ya hice dos colaboracion una con step step la cual me dijo para hacer el romper que la 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 ha la 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 habla las cosas que dice me gusta bastante porque es una chica bien centrada en lo que dice y bueno con ella me gustaría hacer una colaboración me puse en algún buen lugar debería ser psicóloga la chica puede perderse o psicología yo no lo sé pero bueno vamos dos minutos y otra pregunta libre ah un poco de sonido simple me gusta el payor también el brush y el brush y me encanta me encanta la pregunta dice cual es tu payor favorito ya sé lo que estoy haciendo nada este será un video corto porque realmente no voy después detrayarme tanto no yo voy a empezar algo porque me voy a ir esta y uno de mas que me había prometido hoy porque he estado bien malita como les digo no he podido hacerlo ya lo voy a hacer ya lo voy a hacer no se preocupen para la persona que me estaba diciendo por que no hago un video por ejemplo compre esta paredita que le enseñaré en el video bueno chicos yo me retiro a descansar porque ya es tarde acá ahora ahora creo que lo voy a subir así no sé sin el tren ahora no se que va a dominar para hacer porque creo que ya todos los han hecho ah bueno a Hasti de repente yo no lo he hecho Hasti ASMR y también me gustaba pero ya no está haciendo videos pero yo veo que su canal sigue creciendo aunque ella no está haciendo videos es una chica también de México muy linda y super tierna también bueno si puedes lo haces si no normal entonces chicos yo me retiro regreso con un rote o si no un video de solitas cosas o de make up o un masaje o lo que fuera que ustedes quieran también tengo de accesorios en fin bueno chicos hasta pronto 10 12